Saber, Frank, es muy fuerte el que opera en las calles, en las banquetas y le hace una competencia desleal al comercio formalizado, al comercio que paga impuestos. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que dentro de esas organizaciones que les llaman populares están ciertas entidades feministas y de la comunidad LGBT. Este es el punto importante. ¿Por qué? Porque resulta que la manera en la que están operando estos grupos de cubanos que operan en México es mediante estrategias de desestabilización que le llaman, de agitación. Por ejemplo, últimamente se han presentado tomas de algunas escuelas y facultades en la UNAM. Tú debes de saberlo. Hay cierto nivel de conclusión. Las agresivas protestas que se han dado en contra de los feminicidios en la Ciudad de México, en donde a las mujeres que se han manifestado se les infiltran reventadores que empiezan a romper vidrios, a saquear tiendas. Y ahí es donde está precisamente el caldo de cultivo que buscan estas personas. O sea, es estabilizar el proceso de tal manera de que de alguna forma se justifique la intervención del gobierno, del gobierno mexicano. Y ahí es donde los cubanos se van a hacer presentes precisamente para poder ser como una especie de solución. Porque ellos lo que quieren es controlar de alguna manera esos cuatro grupos grandes de operación educativa, de operación sindical, de operación campesina y de organizaciones populares. Qué impresionante. O sea, qué impresionante. Y compró algunas cosas en la calle a unos ancianos y a él regresó diciéndome que le llamó la atención cómo los ancianitos fueron a darle el dinero a hombres completamente fuertes que pueden trabajar, que tenían otra personalidad, no la de un mexicano pobre. O sea, que básicamente lo que dices tiene una correlación con lo que mi amigo me comentó regresando de su viaje. Sí, existe eso. Sí, existe eso. La estrategia específicamente es controlar la vida de esos organismos, de los organismos cuatro segmentos de los que te acabo de platicar, para presionar luego al gobierno a que se preste un viraje descarado hacia la adopción de una doctrina abiertamente socialista que busca, fíjate, fíjate bien en esto, Frank, busca estandarizar la pobreza como una munición al servicio del Estado. Esto es una revelación que viene de la misma gente de Maduro que está inconforme con la operación de los cubanos. Entonces, eso mismo está ocurriendo en Venezuela, Frank, lo cual acrecienta cada vez más el poder de los cubanos moviendo los hilos del gobierno de Maduro. Lo mismo quieren hacer con México. Entonces, la resistencia venezolana, que en este momento es clandestina, busca, al darme este tipo de información, desenmascarar a quienes están detrás de algunos de los más recientes movimientos huelguísticos, escándalos de manejos financieros como el que se está viviendo actualmente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, paraos, toma de vías del ferrocarril como los que ocurrieron hace cosa de dos meses en Michoacán, bloqueo de carreteras, casetas de peaje, manifestaciones y marchas muy agresivas como las que ocurrieron en la Ciudad de México con el pretexto de la defensa de la integridad de las mujeres. Entonces, mi fuente de información me dijo que dentro de los cubanos, fíjate bien en esto que te voy a compartir, dentro de los cubanos que están operando en México hay una ala dura que se proponía infiltrar también a las bandas criminales mejor organizadas de México, o sea, las bandas del narco. El plan que tenía esta ala dura de cubanos era, así como están infiltrando a los cuatro segmentos de organización que te acabo de comentar, hacerlo también con las organizaciones criminales para presionar aún más al gobierno. Este quinto objetivo, le llaman el quinto objetivo, este quinto objetivo me dice la información que tengo en mis manos, fue desechado de momento, a la espera de ver el resultado que obtienen con los otros cuatro. Entonces, en Venezuela existe una creciente resistencia que opera en la clandestinidad. Esta es una noticia importante porque los temones, los de la reserva de militares, no están propiamente en los equipos de Guaidó. Esto es importante decirlo porque se podría llegar a pensar que están siendo manipulados por Guaidó. No, simpatizan con él, simpatizan con él, pero no tienen, no están en su estructura, no aparece ninguno de sus nombres en la estructura del gobierno paralelo de Guaidó. Entonces, lo que están tratando de hacer al llamarme a mí para que sirva como una especie de portavoz de todo lo que te acabo de mencionar, es evitar que gobiernos como el de México, al que le llaman ya un gobierno amigo junto con el de Nicaragua, como el de Cuba, y como lo fue hasta que Evo fue corrido de Bolivia, el de ese país, en sus intenciones de perpetuarse en el poder. Esta es la primera parte de lo que te quería compartir, mi estimado Frank. Y la segunda, que voy a empezar a platicar, si tú me das el cue. Adelante, tenemos aprobado por patrocinadores y por varias personas. De hecho, te voy a ser honesto, cuando nos comunicamos para preparar este programa, Adrián Bernal, un exproductor de CNN en español, tiene un programa en la estación FM 98.3 que se transmite los sábados y me pidió tus datos para entrevistarte. Ese programa va en inglés, pero no hay problema, ellos tienen un sistema de traducción simultánea muy interesante. Y bueno, pues me tomé el atrevimiento por lo interesante del caso y por saber que tú eres una persona muy seria, un gran periodista, y el viernes le entrego los datos y una copia de esta grabación. Así que por ahí te va a contactar. Con mucho gusto, Frank. Viniendo de ti, un honor trabajar este tipo de temas. El segundo es muy relacionado con esto, pero tiene que ver directamente con Estados Unidos. Como tú sabes, hay un bloqueo por las sanciones económicas del gobierno norteamericano en contra de los movimientos del petróleo de Venezuela, principalmente a Cuba. Tú debes de saber del bloqueo que se está realizando, ¿verdad? Sí, de hecho que hasta trataron de revivir el acuerdo de San José, en el que México le regalaba petróleo a Nicaragua y a Cuba, y que ahora pues ya no se puede hacer. Sí, recuerdo todos esos antecedentes. Bueno, la información que tengo yo en mis manos habla de que hay una estrategia por parte del gobierno de Maduro para burlar precisamente ese cerco impuesto por los Estados Unidos que tratan de evitar que el petróleo venezolano llegue a Cuba. Fíjate lo que están haciendo. Los buques Ocean Elegance y S-Troter, que son dos de los 34 que fueron sancionados por Estados Unidos en abril del año pasado, fue cuando se agudizó este tema. Cambiaron sus nombres, Frank. Ahora se llaman Océano y Tropic Sea. Sí, esto es una información inédita que te estoy pasando en este momento. O sea, les cambian los nombres que originalmente eran Ocean Elegance y S-Troter, que formaban parte de la flota de 34 que fueron sancionados por Estados Unidos en abril, y ahora se llaman Océano y Tropic Sea. Incluso las banderas, una de ellas ahora es liberiana y la otra es panameña. Entonces, hay una embarcación petrolera que se llama NEDAS, que fue responsable del envío de dos millones de barriles de petróleo a Cuba nada más el año pasado. O sea, en el 2019, NEDAS, que es la embarcación petrolera del gobierno venezolano, logró llevar dos millones de barriles de petróleo venezolano a Cuba. Esa entrega de crudo que se hizo en Cuba no fue detectada porque apagaron el sistema de rastreo satelital. Entonces, NEDAS ya no se llama así, ahora se llama Esperanza. Entonces, este es un tip que les estoy pasando a las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos que yo sé que a lo mejor ya lo saben, pero yo creo que no, en el fondo no lo deben de saber, porque esto acaba de revelarse, Frank. O sea, están burlando de alguna manera el cerco mediante estrategias del cambio de nombre de los barcos. Entonces, las sanciones a los barcos petroleros buscan de alguna manera eliminar la entrada de capital cubano a Venezuela. Tú lo debes de saber. O sea, lo que a los norteamericanos les interesa es que se pare ese flujo, porque el petróleo es la línea vital que sostiene la corrupción del gobierno del exolano. O sea, así, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que están de alguna manera dándoles los cubanos a Venezuela a cambio de petróleo? Inteligencia y seguridad. Principalmente inteligencia y seguridad y un tercer aspecto que tiene que ver con la defensa. Entonces, es muy difícil, es muy difícil que una situación como esta que te estoy planteando pase desapercibida para el gobierno norteamericano, pero no está de más que diga al aire los nombres de esas embarcaciones, porque están navegando libremente en este momento por el que se le llama el corredor del tráfico petrolero entre Venezuela y Cuba. Entonces, la intención es muy clara, Frank, la intención es muy clara. Es, por un lado, infiltrar a las organizaciones mexicanas que sirvan de puente al interés socialista de los cubanos de hacer acto de presencia en Estados Unidos a través de familias vulnerables de mexicanos que están allá trabajando, tú lo sabes, 8, 12, 16, 20 horas al día, que están enviando remesas a sus familiares en México, y provocar que los mismos familiares de los mexicanos en la pobreza mexicana sean el conducto precisamente para que los cubanos tengan la acción que quieren hacer en los Estados Unidos. Eso, por un lado, ya te referí cuáles son los cuatro segmentos de organizaciones que les interesan a los cubanos en México, y por el otro, lo que están haciendo para burlar el cerco del envío de petróleo venezolano a Cuba, porque cada vez la presencia de los cubanos en Venezuela es mayor. ¿Qué está pasando ahorita? El 70% del petróleo venezolano se está yendo a China y a India. No me sorprende de China, pero sí me sorprende de la India, que se supone que es un gobierno amigo, por así decirlo, de los Estados Unidos. lo que sucede es que Venezuela está viviendo actualmente una situación económica muy difícil. El 3% del recurso que fluye en los alrededores de Caracas es dinero extranjero. Frank, el 3%, eso te da una idea del nivel de pauperización que se vive actualmente en las diferentes esferas venezolanas. Entonces, esta es la información de lo que yo tengo en este momento de mi estancia acá y yo estoy preparando maletas prácticamente ya porque nos vamos a DANX, a otro ciclo de conferencias que nos tienen organizados precisamente las equivalencias de la resistencia cubana allá en Polonia y obvio dentro de todo este esquema existe una especie como de simpatía natural, simpatía natural hacia la causa mexicana pero no estoy hablando hacia la causa del gobierno estoy hablando hacia la causa de los ciudadanos que en México están viviendo pues uno de los peores gobiernos de su historia Frank, esa es la realidad. Wow, pues me dejas realmente impresionado con toda esta información y si tienes mucha razón en ese nexo de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos con sus familiares de hecho a veces hasta discuten por quién van a votar discuten cómo se manda el dinero discuten hasta qué se hizo con el dinero y una serie de cosas o sea si hay una relación muy directa y muy influyente Plácido voy a ir a una pausa comercial pero no te molestaría si nos quedamos otra media hora para que nos hables ahora de ese viaje a Polonia a Polonia no te molestía por qué no te molestía a Polonia no te molestía lo que no te molestía es el dinero que no te molestía